de todas las latitudes, ya bienvenides a este es un programa favorito. De Manguito Chupá. Dos. Eso. ¿Y a quién trajiste, Ana Julia? El día de hoy tenemos a un comediante que existe desde siempre. Creo que sí, desde que siempre que yo estoy. Desde que nací. Desde que nació, desde que yo estoy en la comedia, está este muchacho, y este, pues es el que maneja la comedia ahí en Coyoacán, ¿Verdad? Vale. Sí, el dealer de comedia en Coyoacán. El dealer de risa, traficante de risas. Este, con ustedes, Carlos Mosco. El viejón de Coyoacán. El viejón de Coyoacán. A mí me escribe comedias que eches, ¿No? De todas las cosas. Que se me olvidó peinarme también de Manguito. Flexeas celulares. Se te dijo. Sí, pero. Flexeas celulares. Flexeas celulares. Flexeabas. Flexeabas. Pues ya me retiré del negocio hace muchísimos años. Pero sí estuve. Sí. Ah, mira. ¿Y es difícil? Yo pensé que sí, ¿Sabes? No, no, lo dije de mamá. Es que actualmente muchos comediantes todavía me dicen, oye, puedes, este, repararme mi celular. Y en realidad ya no hago nada más que mandárselo a mis compañeros de confianza, que sé que no roban, que sé que no te pican los ojos con las piezas, y ellos lo reparan y ya. O sea, ¿Sí flexeabas de verdad? Trabajé tres años ahí en la plaza de la tecnología. No mames. Cuando, pues, no, uno que decide salir de la prepa y no estudiarme nunca más. Ajá. Decir, ¿Voy a ser emprendedor? Sí, dije, no, ¿Para qué eso de la universidad? ¿Para qué? Eso de la universidad. Y luego ya dejé de trabajar y me metí a la universidad, ¿No? Pues rectifiqué. Ah, rectificaste el camino. Y después no acabé la universidad y estoy aquí. O sea, rectificaste el camino y luego rectificaste el camino otra vez. Y luego rectifiqué. Sí. La vida es un vaivén de. Sí, sí. Claro. Órale. Oye, cuando te dan a componer un un teléfono, sacas cosas de ese teléfono. Fíjate que yo no lo hacía, o sea, sí conocí gente que lo hizo. Tampoco. Sí. Así de las fotos y. O sea, que. ¿O qué? Te robaba una piececita que valía, ¿No? Pero para mí como era un negocio de nosotros, este, constante, tú te podías robar una pieza, pero de aquí a que la vendas, ¿Sabes? O sea, sí vale, pero de aquí a que alguien la necesite, o etcétera, este, pues era muchísimo más fácil cobrar, tal vez un poco menos, pero tener flujo de dinero, flujo de efectivo. Claro. Constante. Eso era. Claro. Ese era mi negocio, entonces, por eso, pues, también conozco gente que no se dedica como a robar. Como los coyotes de ahí de. Oye, no sabía. No sabía. Qué buen dato, deja apunto aquí. Dice eso, no tú no sabrás de alguien que una vez en mil, en el dos mil cuatro me robó un. Ah, qué buen dato, ¿Eh? Sí. Voy a poner ahí junto a tu contacto, voy a poner celular. Sí, reparación. Reparación. Tiene contactos de cosas. Flexeos de celular. Sí, no, pues, estuve como, ya tenía como diecisiete años. Ah, eras bebé, eras un mosquito bebé. Sí. Una pequeña larva. Un huevecillo todavía. Oye, de hecho, tenemos el tema del día de hoy, eh, por el honor a esa larva que algún día fuiste, es bichos. Es correcto. Ah, bichos. 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 Es que vamos a decir moscos, pero era como muy reducido el. Sí, muy. Un separatista. Un separatista. Dijimos bichos. Y Ana Julia, se escribe un soliloquio. Ah, te cagas, te cagas. Uy, larguísimo. Vamos a poner. Atención. Dice, ah, ah, bichos. Los bichos son los seres más horripilantes del mundo y los que se encargan de mantener el equilibrio en el planeta. ¿Quién se come los desechos? Los bichos. ¿Quién poliniza las flores y hace que se reproduzcan flores y frutos? Los bichos. ¿Quién ganó cinco balones de oro? El bicho. Ah, te creas, ese es un chiste de heterosis. La cosa es que los bichos son fascinantes y terroríficos al mismo tiempo. Imagínense que los humanos tuviéramos los mismos superpoderes que los insectos. Que pudiéramos tener cientos o miles de hijos por vez. Que algunos volaran. Otros que le tuvieran que cortar la cabeza a sus parejas para reproducirse. O poder sobrevivir sin cabeza durante días enteros. No, hombre, estaría padrísimo. Yo conozco varios que dan ganas de dejar sin cabeza nomás pa que dejen de opinar tarugadas. Pero ¿saben qué? En el lugar donde todos queremos ser un gusano de mango, ese es de su programa favorito, Radio Manguito Chupado. Ya cada vez que escucho Radio Manguito Chupado. Exacto. Muy bien. Oye, si es cierto, los bichos, güey, los bichos, ¿tú eres la que piensa que los bichos son extraterrestres? Yo creo que los extraterrestres somos nosotros. ¿Tú crees? Sí, porque. Es que güey, está muy loco las características que tienen los bichos, güey. O sea, de comerte la cabeza, de estar vivo sin cabeza, de cosas que hacen que. La naturaleza dijo que es prioridad que se reproduzca, entonces su cabeza no importa, bueno, que se la corte. Así dijo. Imagínate que nos enteráramos, güey, así que supiéramos de cierto, ¿sí? Que todos los insectos son los extraterrestres. O sea, que son aliens. Ok. Y que y que nos vigilan y nos gobiernan porque están aquí en la tierra. No como personas infiltradas, como se piensa. Ay, 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 sí, sí, una plaga infiltrada en el planeta para vigilarnos. Ah, güey. Ahí tienen ese próximo guión. Ahí mandando, mandando el el memorándum. No, nos siguen tratando de la verga. El otro día alguien pisó a mi compañero. Jajajaja. El reporte. Bitácora. Las chinches de la UNAM, ¿no? No progresan, ¿eh? Estos, güey, no. No avanza. El papel todavía, digo, el baño todavía sin papel. Sin papel, no, no se puede así. Estaría locaísima, estaría loquísimo. Estaría loco. Oye, ¿tú tienes algún bicho preferido? Ajá. O sea, lo que te guste. Fíjate que el escarabajo pelotero se me hace muy. Ah, es el que hace su. Sí, de popó. Su bola de caca. Eso, por ejemplo, está loquísimo. Sí, como porque es que la basura de unos es el tesoro de otros. Sí, pues se descomponen la basura de esos güeyes, los bichos, o sea, los bichos chiquitos, las bacterias, todo eso. Pues dicen, ¿no? Que si se acaban los humanos, no pasa nada, pero si se acaban los bichos, nos carga. Sí. Nos carga. Nos carga macizo el payaso, la verdad, sí. Sí. ¿Y tienes algún miedo de los bichos? Hay uno que digas, no, me pongan una cucaracha. No, fíjate que no, no, ninguno. Ah, y fíjate que las abejas deberían ya darme miedo porque sí me atacan muy seguido. ¿A poco? ¿Cómo se te atacan muy seguido? Se me acercan muy seguido. Es que, por ejemplo, a mí se me acercan muchas, o sea, realmente muchas ovejas siempre. Sí. Y, pero nunca me pican. O sea, como que no hago nada y sigo viviendo, así como, ¿eh? Comiendo o lo que sea y. Yo también ya me acostumbré porque más bien nunca, yo nunca ataqué una abeja. Siempre había alguien. Solo me defendía, dices. No, no, no. No, no. No, pero siempre hay alguien que, ah, tienes una abeja y se le ocurre matarla y ahí es cuando te pican. Ahí, entonces, siempre, que no sean importantes. Es que también te vistes este como foco de. Sí. Llamar la atención a las abejas, ¿no? O sea, es que. Igual dice las imágenes. No mames, me mames el color. Las abejas. Tú, ¿no? Eso. Este, yo no tengo miedo a muchos bichos, pero de lejos, pues, o sea. Pero hay uno que te guste, o sea, que digas, este es mi bicho bonito. Que me guste, pues, las matis son muy elegantes, nada más que son un poco violentas, ¿no? Pero sí se ven, o sea, sí se ven amenazantes, ¿no? Son. Sí, 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 ¿no? Sí son como. Sí. Se ven muy elegantes. Religiosas no se ven, ¿eh? No, 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 así que Dios. Bueno, muy católica. Una bendición me va a echar, no sé. Muy católica de esa como la señora que dice, no te metas con falda. Sí, 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 sí. Creo que le haya quitado su cabeza. Pero sí creo que los escarabajos son bonitos porque son de colores, algunos son tornasol y tienen este brillitos así. Pero son súper inofensivos, ¿no? O sea, siento que eso no te hace nada nunca. Son chidos. Bueno, que hay unos que son de esos como colores vivos que son venenosos, ¿no? Como que le avisan a su presa de, eh, si me comes, ya sabes. O los que apretas, los que aplastas y huelen feo. Ah, sí, también. Las catarinas son bonitas. Ah, son bonitas, sí. Son de la suerte, también dicen. Sí. Se están extinguiendo porque se comen a sí mismas, se atacan. ¿Qué? Se comen a sí mismas. Se están ahí. ¿Cómo? Sí. Yo no sabía eso. Pues el, algo hicimos en la naturaleza. Algo, un viajero del tiempo hizo algo que no. Se volvieron locas y se empiezan, se encuentran y como peces beta. Como peces beta. No mames. Mira, este es mi único, este es mi territorio perra. Ya por sea, no hay. Oye, hubiera buscado datos curiosos de los insectos. Eso hubiera sido una buena cosa que platican, mérate. Sí, no, de la, no, pero por ejemplo, las mariposas dice la gente, ay, son muy bonitas. ¿Las has visto de cerca? Están feas. Sus alas son bonitas. Sus alas nomás. Y de lejos. Sí, son un gusano peludo ahí que tiene la trompa así como esa madre que se. Sí. Que se enrolla. Si sacan algo ahí, y aparte te dejan polvito de sus alas. Sí, sí, sí. Polvito de hada. Polvito de. Polvito de ala. De mariposa, eh. A mí me gustan las catarines porque siempre se y los putos mosquitos. Los odia. Los odio desde siempre. Pero fíjate que la cucaracha que da mucho asco, a mí no me da tanto asco. O sea, como que. Sí, creo que hay bichos que se ven peores, ¿no? Me siento que hay unos que odiamos por generalidad. O sea, me refiero como porque todo el mundo odia. Y por la suciedad, ¿no? Que transmiten. Pero las cucarachas son rastreras, nada más. O sea, no es como que agarren suciedad y luego la trasladen a otro lado. Sí. Como las moscas, por ejemplo, que sí. Me parece más asquerosa una mosca que una cucaracha. Eso sí, las pantioneras esas que también son así, tornasol verde. Tienes ganas de te dan de matarlas porque se va a embarrar toda la mosca en mi pared y guácala. Sí. O sea, pero ustedes, no sé si ya te contesto que Marris, mi morra, le cagan. O sea, ese es su peor enemigo son las moscas, güey. ¿Las moscas? Sí, la peor, güey. Yo así. Es una mosca, güey. No te va a picar. Los moscos pican y hacen ruido y. Pero guácala, las moscas nos caen mal. Y entonces dice, güey, pero yo veo una mosca y pienso en la caca de donde viene y yo así, ¿qué? Sí, también, aparte. Yo nunca pienso eso. Aparte, cuando se para en tu, en donde se pare, dejan huevecillos, muchas veces es así, dejan sus huevecillos. Eso es lo que dice Marris, yo no te había pensado eso, güey. Se para en tu comida, pues ahora tu comida tiene huevos de mosca. Pero siempre tienen los huevos en las patas. Un momento. ¿Qué? Un momento. ¿Qué? ¿Qué la tienen las moscas? No que duran nomás dos días. La que se comió Pedrito sola también. Ah, ¿sí? No, famosa, famosa. Murió famosa, ¿eh? Murió famosa. Una vez mi hermano se tragó una abeja y le picó en la lengua. Y se le hinchó a mi cabrón, el que. Ayúdame, ayúdame, por favor. Estaba jugando fútbol y dejó su su refresco de lata en las gradas. Y regresó así, terminó el partido y fue, le dio un trago y había una abeja ahí. Es que creo que es una de las formas más. A mí también me picó una aquí justo porque tomé y estaba la abeja en el vaso y valió verdad. Ah, pero son bonitas de morir. Siento que son bonitas. Mil maneras de morir. Sí, seguro hay uno, así. Las abejas son chidas, siento. Sí, a menos que seas alérgico. Ah, güey, ¿has visto las fotos de los animales, los perros picados por abejas? Ah, sí, güey. Son tiernas. Googlenlas, güey, Googlenlas. Son lo mejor del mundo, es como. Sí, se les ha pasado terrible y sube todos tiernos. Los hinchadotes, güey. Es que se ven tristes pero adorables. Ajá. Ajá, güey. Son como más redonditos, como inflados. Sí. No sé cuánto les dure eso, sí. Sí, no sé, pues supongo que lo mismo que a los humanos, ¿no? Sí, un día, un día. Ahora. Ajá. No, que también hay unas hormigas que hay una, hay unos hongos que lanzan unas esporas que hacen a las hormigas zombies. Ah, sí. ¿Qué? Ajá, entonces hacen que que las hormigas hagan lo que los hongos quieren. Ustedes fallecen. Que se muevan hacia donde. Sí, los hongos. Y tú dices, ah, eso suele existir en pinche Australia. No, güey, en Guadalajara. Sí, sí, o sea. Pero que como que cosas quieren así que los hongos hagan. Pues que trasportes. Macarena cita. Una alfila de conga. Pinche hongos mamones, güey. Y los hongos, a ver, güey, ¿puedes hacer burpees? No. A ver, abre los objetos y que corran. A ver. Sí, bicho, sorda de hormigas zombies ahí en Guadalajara. No mames, no sabía eso, güey. Sí, que sirven, pues, más bien como para o polinizar o le ayudan a un árbol o una mamada así. Róbate una torta ahogada ahí. ¿Cómo se llama la bebida esta que toman? Olvidé. Tejuino. Tejuino ahí. Justo la mañana vi un video de un tiktok que decía, hay gente que le gusta, este, trolear a las hormigas, güey. Y unos güeyes, y tuviste una W de salchicha o algo así, era como una W, güey, de algo, de papa o de algo. Y entonces las hormigas van, la encuentran y se llevan la pucha W. No, 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 no. Así no se lo llevan, ¿eh? No, no, la pucha la dejaron ahí donde estaba y se llevaron la W y queriendo, queriendo meter a su hoyito, güey. No mames, güey. La voltean. La voltean. No mames, güey. La voltean, 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 la voltean. Como mudanceros, ¿no? Y las hormigas, vamos a ver que volar. Va a salir más cara la maniobra, jefe, ¿no? A ver, ahí les mando este, cosas curiosas acerca de los. Ah, ajá. Hay una, eh, también un video en TikTok donde le ponen comida a la, a la, a la que busca, ¿no? A la hormiga que busca, que va solita por ahí, busca, encuentra comida, y se va. Y luego le quitan la comida y regresa, regresa con todas y se queda así. Sí, chismosa, güey. No, yo vi es justo esto que ponen una salchicha, güey, entera a la a la hormiga. Es una cuenta, güey, de gente troleando hormigas, güey. A ver, pincho de la culera, güey. Las hormigas chambeando por el puto planeta. Ay, ponlo de salchicha ahí. Y entonces ponen la salchicha, güey, así gigante, va la hormiga buscadora, güey, dice, no mames, güey. Va por todas. Ah, me van a dar un reconocimiento, me van a ascender. Pero los culeros no quitan la salchicha, güey, le dejan un tantitito. Para que les digan, no que era una pizza. Venimos trescientas, perra. Les juro que era gigante. Otra vez, güey. Hay gente troleando hormigas, güey. Carreras. Carreras de hormigas. Sí, o sea, ponen así dos objetos. Carreras de hormigas. No mames. Estoy dispuesta a hacer eso. Cuando ves una línea de hormigas, también hay gente que les pone, les pone así su dedo, así, en medio. Ay. Y entonces ya se quedan, como que la que llega, se queda como, verga, como, como yo en otra vuelta. ¿Para dónde fue? ¿Para dónde era? Y así. Nada más porque pusiste tu grasota ahí. Güey. Y nosotros, nosotros le dan las pinches de hormigas a menos que lo graben y lo suban a ti. Es que lo, bien documentado. Bien documentado, sí. Eh, ¿cuántas especies crees que hay de insectos, este, querido mosco? ¿Tú que eres mosco? Ay, no sé. Así, así de. Ajá. De putazo. Este, no, millones, ¿no? Un millón y algo. Millones, son millones. Son millones, sí. Sí. Eso sí. ¿Cuántos? Yo calcularía unos cinco millones, ¿no? ¿Tú? Yo le voy a echar tres millones. Ok. Eh, número de especies. Se estima que hay alrededor de diez millones de especies. No, mames. Diez millones de especies. Es un chingo. O sea, de especies diferentes de insectos, güey. Sí, 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 sí. Y te va a decir, te va a decir, no, es que, ¿por qué se tienen que adaptar si la mayoría dice? La mayoría son insectos. La mayoría en este planeta son insectos. La mayoría dice, güey. Y los insectos, gracias por tomar los 50 hijos de su puta madre. No, pues, a ver, hagamos lo que la mayoría dice. Pues, en la película, ¿no? La de B-Movie es, es el conflicto, ¿no? De que las abejas se ponen en huelga y dicen, ah, no vamos a polinizar. Ah, siempre no polinizamos nada, ¿cómo ven? Y entonces empieza a ir el mundo a la fregada. Sí, pues, ir a la mierda. Dice, eh, comunicación por feromonas. Ok. Muchas especies de insectos se comunican a través de feromonas, que son sustancias químicas que pueden transmitir mensajes como atraer a una pareja o advertir el peligro. Vámonos. ¿Tú crees que tus feromonas han advertido algún peligro? ¿Advertido un peligro? No, pero sí me han conseguido pareja, ¿eh? A eso me refiero con advertido un peligro. No, pues, más bien no le advirtieron el peligro a ellas. Sus feromonas. Sus feromonas de ellas, güey, yo pensé que las, ¿han oído este pedo de que las, si todo se acaba, las cucarachas van a sobrevivir? Sí. ¿Ustedes creen que sea verdad o que sea mentira? Sí. O sea, que sí van a una bomba nuclear. Y no solo las cucarachas, yo siento que muchos otros insectos sobrevivirían a una bomba. O al fin del mundo. Sí, yo sé. ¿Tú piensas que sí? Sí, son chiquitos. Dicen, resistencias, la cucaracha puede sobrevivir hasta un mes sin comida y hasta una semana sin cabeza. ¿Sabes? Te dije, lo dije, soy elogio. Y nada más porque se mueren de sed, ¿eh? No creas que porque se les empieza a acabar así el nada. Se mueren de sed, no tienen problema tomar, no tienen cabeza y se mueren. No, mames, ya que les pongan un popote, que se mueren las fiestas. Ya están muertos las fiestas. Insectos sociales, las hormigas y las y las abejas viven en colonias alternantes. Sí, no. ¿Alternantes? ¿Cómo alternantes? No seas payaso. Las hormigas y las abejas viven en colonias altamente organizadas con una división de trabajo. Las hormigas son capaces de levantar objetos que pesan entre diez y cincuenta veces su peso corporal. Sí. Oye, ¿qué? Interesante. Mamadas. Están mamadísimas. Están mamadísimas. No mames. Güey. Yo ya me canso con dos garrafones. Y la hormiga de comida. Ah, que en mis buenos tiempos yo me agarraba cuatro y sin problema, pero ahorita ya. Ahorita ya no. Ya no sirves para hormiga. No, ya. Fracasé como hormiga. Fracasé como hormiga. Seguiremos de mosco. Güey, insectos gigantes del pasado. Durante el periodo carbonífero, hace unos trescientos millones de años, algunos insectos eran gigantes. Por ejemplo, las libélulas tenían una envergadura hasta de setenta centímetros. La envergadura es el cuerpo, ¿no? De ala a ala. La envergadura de un avión es de donde empieza una ala, donde termina la otra ala. Setenta centímetros. Así. ¿Así? ¿Setenta centímetros, güey? Sí. No mames. Sí, es lo de la mesa. Entonces, yo creo que el, pues, el gusaco es como este. El cuerpo, sí. Esta mesa, güey, de libélula. Esta mesa de libélula. Conocerle el caballito del diablo, sí podía montarse un diablo, güey. Sí, te atrapamos en la libélula y el Uber, vámonos, vámonos. No mames. El diablo ahí haciendo chingaderas de su libélula. Eh, eh, eh. Vamos a echarle una salchicha a las hormigas. El diablo. Oye, ¿te parece si vamos al primer juego? Vamos. Va, va, va. El primer juego es, ¿es pregunta? Se desarrolla una conversación utilizando solo preguntas. Pierde el que la caga. La conversación con solo preguntas, Mosco. Solo preguntas. Trata de, estamos escribiendo los tres la nueva película de bichos. Ok, ok. Ok, entonces va a empezar Ana Juli y va a ir así. Y vamos a anunciarle el principio con esto. Todo listo. Este. ¿Podemos incluir un gusano de mango en la trama? Como que ya no se le puede decir mariquita. ¿Y ahora cómo le vamos a decir? La voz sí la va a hacer eslobo esta vez. Y hormiguitas dos, ¿no? Ya vamos a meter cucarachas, ¿no? Ya, es hora de incluirlas, güey. ¿Pero van a ser las malas o las buenas? ¿Sin cabeza cobra menos? ¿Pero sí lo logramos hacer en menos de 30 días? ¿Cuál va a ser el catering de los bichos? ¿Quién se chingó mi salchicha? Este. ¿Las cucarachas por qué tienen que ser malas, güey? Que sean buenas, que sean las salvadoras del puto planeta. Este. ¿Para hacer el casting de las polillas hay que usar un foco ámbar o de luz blanca? ¿Y Adrián Marcelo no puede ser el hijo del malo, del grillo? ¿Quitaremos toda la madera si va a haber polillas? ¿En la casa de mi tía hay plagas y si hacemos casting ahí? No, esa no es una pregunta, güey. ¿Ya habrá de claras? ¿Qué propuesta? ¡No, se metía con plaga! ¿Ya me toqué? Perdónenme, amigos. Tal vez falló la respuesta, pero... Hace mucho que no perdíamos tan rápido, Juana. Es cierto, perdóname, me fui muy acá, muy lejos. Muy en el casting, me enfoqué en el casting. Me enfoqué en el casting, sí. Ahora, ahí de abajo. Pero solucionó el problema. De las plagas y del casting. Dos problemas, güey. Si quieren hacer dichos dos, llámenme. Dice, espérense, no están, espérense. Los datos, curioso. Ajá, es que estaba viendo que longevidad, güey, de los insectos. Porque es que dicen que siempre duran poquito. O sea, yo tengo como la idea de que el mosco dura así, dos días. Pero no todas las taranturas, por ejemplo, duran como 30 años. O sea, duran un chingo tiempo. O sea, no todo. Sí, sí, sí. Pero como que tenemos la idea de que los insectos son efímeros. Y hay unos que no. Más bien los que proliferan mucho, ¿no? O sea, de los que hay como en demacia. Sí, las moscas, los moscas. Dice, algunos insectos tienen ciclos de vida inusualmente largos. La cigarra majicicada. La cigarra majicicada, claro. Todos la conocemos. A ver, dile otra vez ese subido. Cigarra majificada. ¿Cómo? Magí, magí, como de majitel. Magí. Magí. Cicada. Majicicada, majicicada, majicicada. Ahora di, la cigarra majicicada tres veces. La cigarra majicicada. ¿Cómo era? Majicicada. La cigarra majicicada. La cigarra majicicada. La cigarra majicicada. ¡Eh! Una lesbiana honoraria. Estamos chingados. Ahora en un bolero. Sí, había una canción, ¿no? ¿La cigarra? Sí. ¿Debo y cigala? No, había una canción de la muerte de la cigarra. Ah, sí, cierto. Quiero morir cantando. Sí, cierto, sí, cierto. La cigarra. La cigarra. Sí, cierto. Es como un guapango, ¿no? Algo así. Bueno, dice, la cigarra majicicada, por ejemplo, pasa diecisiete años bajo la tierra como ninfa antes de emerger como adulto. Sácale. Diecisiete años, güey. No le hacen los quince. Le hacen los diecisiete. Le hacen los diecisiete. Para presentarle en sociedad a los diecisiete, güey. Pero le darán zapatito y todo. El último juguete es el pedo. ¿Abrar sus chambelanes cigarras? Güey, ¿ya la dejan fumar a la cigarra? ¿Cigarros? Si ya la dejan salir, yo creo que ya. Yo creo que ya la dejan fumar. Estuvo diecisiete años bajo tierra, déjenle apistear tantito. Déjense la que quieran. Sí, ya, déjala. Ahora, hay insectos como que todos odiamos, ¿no? Como. Sí. Las cucarachas, las. Moscas. Como las chinches, güey. Las cosas que son como plaga que tienes que tirar el colchón. ¿Son las chinches? Sí, las chinches. Güey, se te chicha y ya valiste, güey. Los piojos también. Las, este. Mucho. Justo las de la madera, las polillas. Polillas también, eso odiamos mucho. Pero ahora, hay como, como muy, muchos insectos, bueno, no sé, hay poquitos creo, insectos defendibles, que todos defendemos, como las abejas. Ah, sí, las catarinas. Son como, güey. Las catarinas. Las catarinas. Pues los que vimos en bichos, ¿no? Los que vimos en las películas, como que nos familiarizamos. Vimos, ah, ya los, ya los vemos en bonito. Ajá, la oruga. Pero, la oruga empezó con Katy, la oruga no empezó con bichos. Perdóname, pero aquí tienes una persona con canas. Con suficientes canas para defender a Katy y la oruga. Sabe la canción de Katy y la oruga, ¿eh? Sí. Para defender a Katy y la oruga. No me tocó. Que fue la primera representación en orugil. En los medios de comunicación masivos. Visto. Entonces, hay como la hegemonía. Otra vez volvemos a la pinche hegemonía de los insectos. Sí, o sea, los insectos que nunca han sido caricaturizados ni nos los topamos. O sea, ni nos tenemos idea de que existen, ¿no? Sí, es cierto, güey. Nunca he visto la caricatura de una... ¿Cómo se llama? De un cara de niño. Nunca han hecho caricaturas de un cara de niño. ¿Qué pedo? No es cierto, nunca. Y hagan uno para que los dejen de matar, porque son chidos. ¿Son chidos? Yo siempre he tenido la idea que son, este... O sea, que te pueden picar o matar o algo. Son horribles, pero no hacen nada. ¿No hacen nada? Güey, yo siempre... O sea, ¿de sabiduría ancestral? ¿De sabiduría? Para que no sé quién me dijo ni nada. Pero yo sabía que eran peligrosos, güey. No, no, no hacen nada. He matado. Perdón a todos los... Este, cara de niños que he matado. No, no he matado a ninguno, pero... Porque me dan miedo, güey. Claro, no hay ningún tipo de infanticidio porque solo tienen la cara. Sí, no. Lo sabemos que ya están grandes. Son mayores de edad, ¿no? Hay adultos que tienen cara de niño, ¿no? ¿Qué dices? También hay niños con cara de adulto. Sí, también. Que son más raros. Entonces ya como que dan cositas, dices... Sí, esos son ya los que dices... Ay. ¿Viste la nueva reencarnación de Satanás? Por eso no tomen durante el embarazo. Sí. Ahora, bichos ponzoñosos. Esos dan cosas. ¿Te acuerdas que antes había... Bueno, ¿se acuerdan que antes había azotadores? Gusanos azotadores. Así en las banquetas. Y ya no hay, güey. ¿Aquí había? Sí, en la ciudad había. Yo los veía en el campo y eso sí. No, no, no. No, sí, en los árboles de los... Salías de la primaria y había gusanos en el piso. Oye, sí, es cierto. O en los espacios de la primaria también. A lo mejor solo salen las primarias. Salimos de la primaria y los dejamos de ver. Escríbanos, si tú vas a la primaria o eres maestra de primaria o eres el de educación física. Mamá de alguien que va a la primaria. Dinos. Ahí están los azotadores. A lo mejor hay una cantidad pequeña de azotadores en el mundial y se reparten solo en las primarias. Sí, solo dicen, no, hoy toca la Benito Juárez, ¿no? Sí, güey. Si no, luego la doctora Félix Osores y ahí van, de primaria en primaria. Porque les da miedo a los niños. O sea, tú ves a un azotador y no lo matas. A lo mejor son enemigos naturales de los caras de niños, pero como los matamos, dijeron, ah, pues a la primaria. Enemigos naturales de los caras de... ¿Tiene sentido? Tiene por sí, o sea, escríbelo. ¿De alguna extraña manera? Ahí están los azotadores. Ah, que no le caes encima a ese niño. Ah, te los vas a aliquilar. Sí, es cierto, te caían encima, güey. También ya como adulto ya no te metes a un árbol, ni trepas, ni andas. Creo que cuando eres niño, pues te es más susceptible a que te encuentres. Es mucho más curiosa, como que observas más las cosas así. Pero estas que les haces, sí se hacen las cochinillas, güey. Sí, las cochinillas también había muchas. Esas están chidas. Yo también he de confesar que me eché varias de esas. ¿Sí? Sí. ¿Cómo las echabas? Este, mi papá tuvo a bien regalarme una lupa. ¡Oh, demonios! Es que no me gale lupas a los niños. Sí, pues que van a ver nada. No van a ver nada, van a estar matando insectos. Aparte fue por error la primera vez. A ver, es que la primera vez fue así. Ah, se ve bien grandota, así de repente, ¡pup!, tronó, así. ¿Como palomita, güey? Sí, se volvió blanca, tronó, y dijiste, ¡estuvo raro! Y dijiste, ¿el método científico? Ajá, sí, sí, sí. Sí, la primera fue por error, la segunda fue para comprobar la teoría. Claro, claro, para el método científico. ¿Método científico? Sí, sí, 100%. Las otras 400 fueron porque era hijo único. Para enseñarle mi descubrimiento a mis 400 compañeros de la primera vez. Si sus hijos ahora juegan en el patio y no conocen a las cochinillas, aquí tenemos al genocida. Sí, 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 güey, me reformé. Me reformé. Güey, como que si hay insectos bien... Oye, nunca había pensado en los insectos. ¿Cómo te acuerdas también de esos insectos que siempre están así como pegados? Perros, ¿no? Los willys. Los willys. Les dicen willys o no sé cómo, son insectos así larguitos. Que son larguitos. Ajá, que tienen como naranjita así. Siempre están así pegados. Bueno, no siempre, a veces están solos y a veces van así pegados. Tienen como un... Son escarafajitos. Negros, chiquitos, así. Planos. Ajá, como muy chiquititos así. Pero no son negros, son como cofecitos. Ah, no, sí negros, como con unas líneas naranjas. Que creo que también los pizzas igualen feo, ¿no? No, esos son otros, son chil, chal, chul. Sí, chal o algo. No me acuerdo. También hay insectos que se comen. Sí. ¿Los insectos comen? Sí, hay una anécdota de que, este, cuando trabajaba justo en el centro, ya ves que ahí cerca está el mercado en San Juan Puyivet, en el mercado de San Juan, en la calle de Puyivet, este, venden ese tipo de cochinadas también, ahí puedes encontrar lo que quieras. Sí, sí, en el centro de carne de león y lo que quieras. Ajá, carne de león, venado y lo que quieras. Y una prima mía se metió a estudiar gastronomía y me dijo... Y se metió a robar el mercado. Se metió a enchinchar ahí. No, se metió a estudiar gastronomía y me dijo, oye, ¿me puedes investigar el precio de las, este, chikatanas, de la hormiga chikatana? Oye, y cuando yo era niño tenía una tía abuela en Hidalgo que en temporada de vacaciones en el día de San Juan, me acuerdo, que llovía mucho y salían las chikatanas, salían volando y caían al suelo y a nosotros como niños nos ponían a levantar eso y no te mordían, no te picaban ni nada. ¿Pero por qué salían volando? Pues era el día que salían, se inunda y salen volando. Inunda su casa entonces. Y hay murciélagos arriba y comiéndoselas y todo. Es que la hormiga chikatana es una hormiga que se captura en temporada de lluvia, justo porque pasa eso. ¡No mames! Sí, entonces nuestra tía abuela nos levantaba a todos los niños a las seis y media de la mañana, que es lo peor que le puedes hacer a un niño. ¿Pero de acudir a tu tía, no? Pues son hormigas con alas gigantes gordas así horribles y nos ponía a llenar de sus frascos de mayonesa estos de vidrio gigantes y llenábamos fácil veinticinco de esos. ¡No mames! Así es. Era gigantesco. Pues comían mucho mayonesa. ¡Oh, eran esquiteros! ¡Eran esquiteros! Yo creo que mi tía tenía un chingo de frascos de esos grandotes, llenábamos un chingo. Y yo dije, ¿cuánto pinches puede costar una puta hormiga? Que yo levantaba del suelo a los seis años. Llegué y una bolsita así, cuatrocientos cincuenta pesos. Ya, pinche tía, ni un barro me pagó, ni un pinche peso. Mi mamá, mi tía lo estaba explotando, ¿verdad? Se pasó de verga mi tía. Y ella decía, no, no, de los niños, man, aquí los cuidamos. Sí me dio un barro esa tía, ¿eh? No es porque falleció, que si no, sí se le hacía de todo. Se la cobraba. Dije, no mames, me toca el diez por cierto, por lo menos. Por lo menos, pues. Oye, ¿qué hacía ella con tanta chikatana? Las freía y las hacía, ya sabes, era chikatana tres meses seguidos. Era en salsa, en guacamole, en tamales, frita. Ah, ¿no lo vendía? No, no, era para pura familia. Ah, ¿ves? Y a tu culero queriéndole cobrar. También para que no lo da de comer, que lo venda. Era un negociazo. Nadie quería sus pinches hormigas, culeras. Lo primero que hice fue hablarle a mi mamá. ¿Dónde estaba el terreno de mi tía? ¿Dónde dices que estabas? ¿Dónde dices que ya? ¿Cómo llego ahí? No mames, no sabía cómo se hacía, güey. Son carísimas, son carísimas. Son carísimas, pero no sabía cómo se captaban. Se captaban. Se captaban. Así, porque aparte éramos niños, en la madrugada, y veías murciélagos encima de ti. ¡Guau! Comiéndose las chikatanas, güey. Sin pagar, hijo de su puta madre. Sin pagar. Está bien cara, o sea. Oye, pero, o sea, salían volando porque se inundaba, y luego, ¿dónde lo recogían ustedes? Salen disparadas, o sea, salían así, y luego caían de repente. Ah, ¿no vuelan? No, vuelan poquito y caían. Tienen alas por ahí. Como gallina. Sí, sí. Sí, son las alas más inútiles que. Y las agarrabas de ahí, de las alitas, y se las... No sabía. Hay muchas cosas que ignoro. Ahora tenemos bichos domésticos. También. ¿Cuáles son? ¿Como las tarántulas? ¿Como las tarántulas? O sea, que sí, que son todo mascota. ¿O qué viven en la casa? Mira, bueno, también, sí, los grillos, este, las, las polillas, todos los, las chinches, los ácaros, ¿está bien? Los ácaros, güey. ¿Qué puto asco las ácaros en las almohadas de los hoteles? También en tu casa. O sea, sí, pero son mis ácaros. Ya me conocen. Pero cuando te invitan a dormir a una casa, o vas a un hotel así, dices, las almohadas se me dan tantito así. Sí, lo hemos notado a lo largo de estos programas. ¿A poco? Sí, pues tú fuiste la que dio el tip de ponerle tu playera de funda a la almohada. A la almohada, güey. Para no. A no acostarse en la cama. Ya, mira. En perros nada, estás quedado jetón. A ver, yo sí, en perros. Me he quedado a dormir en la banqueta, güey, que no. En perros terminales de autobuses me he quedado. En la banqueta, Ana Julia. Sí, bueno, fuera del Metro Bellas Artes. A mí también me tocó. Eso. Sí, me tocó. ¿Eran vecinos de banca? Sí, yo creo. Pues yo sí, una vez me quedé ahí afuera del Metro Bellas Artes, también saliendo de un show. ¿De un show? Esperando a que ya dieran las cinco de la mañana. Ah, pero es que. Y luego resultó que era domingo y que los domingos se abran hasta las siete. Y dije, a la veja. Pues mira, yo no sé qué pasó, pero es que yo me quedé a dormir ahí, como igual, como a las, no sé, tres, cuatro de la mañana. Y yo dije, ah, pues el Metro lo abren a las cinco. Yo desperté a las diez. No, mames. No, no, ¿cómo a las nueve? Como a las nueve desperté. O sea, ya tenía un rato abierto a esa madre. Y te lo aclara. No, 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 a las nueve. O sea, pero lo que fue es que ya tenía un rato abierto a esa madre. Y yo ahí seguía dormida, güey. Antes no tenía dinero alrededor. Así que dije, ¿qué tono ahí? Pero estaría raro que tuvieras dinero alrededor, ¿no? Así de, ¿por qué me pagaron quinientos baros, güey? ¿Qué? ¿Qué pasó? Oigan, ¿les parece bien si vamos al siguiente juego? El siguiente juego es Basta, ya. El mismo Basta que jugabas entre clases, pero con unas pequeñas variaciones. Pierde quien la caga. Oigan, personal, yo nunca había conocido a nadie que nunca hubiera jugado Basta. Nunca jugué Basta, perdón. Hasta ese momento en mi vida. Es la primera vez que voy a jugar Basta. ¿Cómo te sientes? Nervioso, nervioso, porque ya te expliqué. Es que en Querétaro era de niñas. Así se nos educó a nosotros. Que el Basta era de niñas. El que el Basta era solo para mujeres y este, pues ahora siento que me estoy deconstruyendo. Ah, huevo, muy bien. Ahora tienes que saber que es de lesbianas. Ah, bueno. Ah, bendito Dios. Así que si te gustan las mujeres, eres lesbiana. Ah, sabes, sabes. Con razón, me gustan tanto las mujeres. Ahora vas a ser lesbiana porque vas a jugar así. Sí, bueno. ¿Estás bien con eso? Lesbiana deconstruida. Muy bien. Entonces, las categorías del Basta son. A ver. Bicho volador. Y luego, bicho adorable. Siguiente categoría. Bicho que en tu casa tiene plaga de. Ah, chico. Eh, la siguiente es bichos para comer. Y la última categoría es, si fuera un bicho sería. ¿Voy a repetir las categorías? Te lo hice muy mal, mi hoja. No hay problema. Sí, ya el de sería le quedó. Sí, ya pones la vuelta al remarcador. Ahí está. Ahí está. Entonces, voy a repetir. Bicho volador. Bicho adorable. Tu casa tiene plaga de. Bicho para comer. Y si fuera un bicho sería. Ok. Va. Entonces, va a empezar Ana Julia. Y tú la vas a callar. Le dices. Bueno, tú quieras, ok. Ah. ¿Qué? Es de momento si quieres disfrutar en los niños. Ah. Basta. H. Puta madre. Todas las categorías con palabras con H. ¿Qué? Con frases con H. Está muy difícil de hacer. No hay suficientes insectos con H. Ay. Dime. Debe haber. Dime una. Debe haber. Uno. El. No hay, güey. Vamos a repetirla. Sí, no hay con H ni uno. También, mira, es que es mi primera vez y la estoy cagando y cagando. Muy mal, ¿eh? Se ve luego, luego, cuando son principiantes. Disculpa, gente. A. Basta. J. Basta. Basta. Ay. ¿Dónde fueron? No hay bichos. A la madre. Güey. No pensamos que no hay bichos con todas las letras. Y yo avanzo cada casilla y pongo uno. J. 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 Yo solo he puesto uno y. ¿Encontraste un instinto con J? Sí. ¿Cuál? Los jumiles. Ah, sí es cierto, los jumiles se comen. Se comen. Pues se ha dicho para comer jumil. Estamos fracassando en este bastón. Es su primera vez, no le podemos quedar mal. No podemos hacer esto, no podemos hacer esto. A ver, va, 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 otra vez, otra vez. Yo ya me saqué el jumil. Mira, él ya, él ya, él ya ganó. Él ya ganó. Él ya tiene cien puntos por tener el jumil. Ok, hagamos una categoría diferente. Digo, categorías diferentes. No sé, ¿lo propongo? Ah, sí. ¿Les parece bien? ¿Es legal, interventora? Muy ricos los jumiles. Bueno, vamos a hacer un juego que sea de basta de otra cosa, ¿ok? ¿O conce? A ver, vamos a poner esto en pausa en lo que resolvemos esto. Ok. Bueno, ya resolvimos este pequeño problemita que teníamos, ¿verdad? Que, este, pues no calculamos bien que no sabemos tantos nombres de bichos. Entonces, las categorías son. Primera categoría, lugares donde puedes encontrar cucarachas. Segunda categoría, si tú tuvieras un negocio antiplagas, ¿cómo se llamaría? Tercero, insecto, ¿qué serías tú? Cuarto, ¿qué haríamos si navegas? Y la última, ¿qué hacer si ves una tarántula? Muy bien. Ok, entonces. Ay, Dios mío, qué bueno que lo resolvimos. Va de nuevo. Ah. J otra vez. J otra. A ver. 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 Basta. Basta. Basta uno. Dios. Basta dos. Te cuentas bien. Basta tres. Basta cuatro. Basta cinco. Basta seis. Basta siete. Basta ocho. Basta nueve. Tú puedes, Mosco. Tú puedes. Basta. Ya, ya, ya. Basta. Ya, ya, ya. Ok. Entonces. Mosco. ¿Lugares donde puedes encontrar cucarachas? Eh, puse jardín. ¿Y de jardín? Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo puse jacal. Eso. ¿En un jacal? Jacal, sí, sí. Yo puse Juanacatlán con lluvias. También. También, también. Me trajo Juanacatlán. Ah, hombre. La de cucarachas. Eh, si tú tuvieras un negocio de antiplagas, ¿cómo se llamaría? Aquí no sé si lo hice bien, pero le puse el jorongo limpio. Jorongo limpio. Es una promesa. Jorongo limpio. Como que mezclas un poco la limpieza. O sea, como el que limpia, este, telas y fumigas. Sí, sabes. Jorongo limpio. Jorongo limpio. ¿El tuyo? Eh, juicio final. Oye. Gran nombre, güey. Tú tienes una plaga y ves una plaga de lo que se dice, güey. Fue ese final. Fue ese final. Yo le puse. Los cuatro giles del ride. Yo le puse juera bichos. Juera bichos. Ok. Son 100 puntos cada respuesta correcta. Ok. Insecto, ¿qué serías, mis queridos moscos? O sea, aquí repetí la de Jumil, eh. Muy bien, muy bien. Jumil. Yo puse juquil o lo que puso el mosco. Yo puse jardín insecto. O sea, un insecto de jardín. Ah, bueno. Voy a poner aquí una vez se la pase. ¿Para qué rato que la cobre? Sin avejas. ¿Qué haríamos sin avejas? Puse jodernos a la verga. Sí, ¿cierto? Jodernos a la verga, ¿cierto? Jodernos a la verga. Esperar el final. Muy bien. ¿Tú? Yo puse jalar para otro planeta. Yo puse jalarse la satanás. Porque pues nos moriríamos. Pues sí. Nos moriríamos, estaremos ahí, jalándose las ratonas. Con la película esta de This Is The End. ¿No la he visto? No la he visto. Ah, véanla, está muy buena. ¿De qué va? ¿Dejarársela al diablo? Sí, pero es esta. Ya sabes que son muy amigos, este, James Franco y estos. Sí, pues así se llevan. Me confundé. Se llevan. Y este, se acaba el mundo, pero el cielo se lleva a los que son buenos y se quedan ahí todos. Todos del mundo se vuelve el infierno y salen ahí. Ah, guau. Sale Emma Watson ahí. Y pasan a casa de los famosos con puros personajes de Marcelo. ¿Qué hacer si ves una tarántula, Mosco? Juirte. Juirte. Juirte, muy bien. Juirte. Juirte. Yo puse el jotear. Ahí. Sí. Va a confundirla nada más. Sí, sí, porque voy a decir, ay, ay, uy, uy. Mal, mal, o sea, sí. Ya, 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 ya. Sí, sí, sí. Un poco cancelada, pero es que eso es lo que yo haría en otro México. Que aparte lo que para nosotros es una tarántula, en Australia es una hormiga, una araña cualquiera. Yo puse, es una patona. Yo puse jalar para otro lado. Ok, sí, sí. Muy bien. Otro planeta también. Otro planeta. ¿Qué? Uno, dos, tres, cuatro, quinientos puntos, creo que sí. Muy bien, ahora yo te callo a ti. Tú dices A. Ah, ok, ya. A. Basta. M. Va. Gracias. Basta, 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 basta. Ah, basta. Basta, basta, uno. Basta, dos, tres, cuatro, cinco, siete, siete, ocho, y basta, diez. A ver, este, lugares donde encuentras cucarachas, mi querido Mosco. Puse Mordor. Mordor, seguro. 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 La madre. Hay orcos, hay cucarachas. Seguro. Donde hay un orco, se sabe, vienen en pareja. Sí, sí, sí. Sí, ya sabes cómo son. ¿Tú? Yo puse mesa arrumbada. Es muy probable que haya unas cucarachas ahí en una mesa arrumbada. Sí, sí, sí. Sí, puede ser, sí, puede ser. Yo puse moteles de Celaya. También, sí, sí, sí. Es más probable. Porque también tienen orcos. Y siempre vienen juntas. Negocio antiplagas, ¿cómo se llamaría Mosco? Matador. ¿Matador? Matador. El mío se llama Muerte Insectil. Muerte Insectil. Muerte Insectil. Es más como nombre de banda de metal. Muerte Insectil. Yo puse Matanga. Matanga, muy bien. Se vea Matanga. Insectos, ¿qué insecto qué serías? Mantis. Para morirme en un palo ya. Lo que uno quiere. Sí, ya. Yo puse mosca panteonera, para que, para dar un chingo de asco y que no me maten. No, o sea, no. Sí, es más difícil de matar aparte. Claro, sí. Yo puse mantis atea. Aparte son tornasol. Matea. Matea. No es lo mismo. No, no, no. Cien, cien puntos. Cien, cien, cien. Ah, ¿qué haríamos sin abejas, Mosco? Mimir. Mimir. Pa' tiempo. Mimir mucho. Mimir mucho. ¿Tú? Morir lentamente. Yo puse mudarte con cepillín. ¿Cuántas formas de decir que te vas a largar? Que te oyes, sí. Que te pasas a otra vida. ¿Qué hacer si ves una tarántula? Le puse menospreciarla. Igual y funciona. ¿Cómo le va a sentir mal? ¿No son patas largas? ¿Qué crees que vienes aquí a intimidar o qué? Peluda, por favor. Tengo más pelos yo en el pecho. Yo tengo más pelos yo en la araña aplastada. ¿Tú qué harías si ves una tarántula? Masticarla. Oh. Sí, ahí en el mercado de San Juan se comentó las tarántulas. Sí, sí, es cierto. Yo puse morirse de miedo o mugir. ¿Mugir? Y la tarántula me confundí de que, a verga, sí ya me voy. ¿Qué tal que es como vacafóbica o algo así? ¿Voy que se sabe que son vacafóbicas? Se sabe, se sabe. ¿Cuándo has visto una vaca y una tarántula juntas? Nunca. ¿Por qué? Son vacafóbicas. Es cierto. En cambio, los orcos. Se sabe, cosas que uno sabe. A. Basta. R. R. Basta. Basta. Basta dos con una hormiga. Basta tres con una tarántula. Basta cuatro abejita. Basta cinco cucarachas. Basta seis. Cochinilla. Basta siete. Oruquita. Basta nueve. Mariposa. Basta diez. Por pendeja. Te digo. Pero bueno. Entonces, lugares donde puedes ver, encontrar o ir a visitar a las cucarachas, Moscú. Rincones. Ah, los rincones. Junto a la muñeca fea. Junto a la mesa. Junto a la mesa abandonada. Junto a Anabel. ¿Tú? Eh, ropero viejo. ¿Ropero viejo? Hay muchos cucarachas seguramente. Junto a la mesa. ¿Cómo? Ajá. Yo puse. Ajá. En el del ropero abuelita. ¿Qué tiene tu ropero? Y ahí abres y cucarachas. ¿Es lo que tiene? Esa es la respuesta. Narnia. 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 Yo puse rocotitlán. Ok. Se sabe, se sabe, se sabe, siempre se sabe. Porcos y roqueros. Vienen con cucarachas. Dice, eh, negocio, ¿cómo se llamaría tu negocio antiplagas, Juana? Raid infinito. Raid infinito, güey. Yo puse Raid viador. Raid viador. Muy bien, muy bien, se quedó, se quedó. Se quedó. Yo puse, eh, que se llamaría Ruca Matabichos. Muy bien. Es claro. Sí, y estaría chido que llegara a tu casa una señora ya. Sí, sí, es Ruca Matabichos. Ruca Matabichos. Ruca Matabichos. Eh, insecto, jeserías. Nada, yo puse cero, nada, no puse nada. ¿Tú? Es que puse Ricardo Peralta, perdón. Póngale ahí cero, póngale cero. Es una mariquita, es una mariquita. Es una mariquita. Es una mariquita. No le componga, no le componga. Tiene cara de niño. Tiene cara de niño, tiene cara de niño. Exacto, Raid. Perdón, una disculpa. No, y lo haría porque gana bien, también gana bien. Ajá, también. Sí, sería. Yo puse este, ¿ah, tú qué pediste? Ah, no, me hiciste. Yo puse insecto que serías rastrero. Ok. Un insecto rastrero. Animal rastrero. Eh, sin abejas, ¿qué haríamos, Mosco? Te puse rementarle la madre al mundo. Ya. Es lo que queda. Es lo que queda. ¿Tú? Reír de nervios. Como que ya se acabaron ya, pero siempre. Como cuando te enfrenta a Yana Montes y no sabes qué hacer. Así, así. Exacto, así. Eh, ya no, Yana no. Gina, dije, Yana. Yana, Yana. Yana. Gala. Gala. Gala Montes. No se llama Gina. Gina Montes no es la de la carabina de abrazos. Esa era Gina Montes. Ya que Gina Montes enfrente a Río Marcelo ya es una cosa. Oye, otro nivel, eh. Sí, ya, ya, ya. ¿Seguirá viva, doña? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Que se comunique, que nos escriba acá. Invítenla. Yo puse rogarles que vuelvan. A ver. No se vayan a ver, por favor. Aquí está. Vete, chinga. Les compro miel. Aquí está. Rogarles que vuelvan. Rogarles les pones acá unas canciones bien adoloridas. Para que vuelvan. Eh, ¿qué hacer si ves una tarántula? Yo como que quise repetir la misma y puse retarla. Retarla. ¿Tú un juego psicológico? Sí, yo. La voy a humillar, la voy a retar. No me voy a hacer menos ante una tarántula. No es que me voy a ir a dormir a otro cuarto, no sé cómo estás aquí. No. No, no, no. A ver, muérdeme. A ver, pícame. Ajá. O muérdeme. ¿O qué traes? ¿Tres un filero? No sé. A ver, también. A poco vuelas. A ver, vuela. Ay, no es falso. Ay, cucarachas que hacen más cosas que tú. Escúpete ácido o algo. ¿Tú qué pusiste? En Mordor. No durarías en Mordor, niño. Todos sus pelitos bien incendiados estarían. Eh, reincorporarla a su ecosistema. Ay, calamada. Con tu vaso ahí. Que es lo más correcto y humano. Sí, sí, sí. Que deben hacer. Sí. Yo puse rugirles. Rugirles, sí, está. Si me funcionó, mugir. Sí. Se pueden cagar de mí así de ver. Yo una vez intenté reincorporar una, bueno, no era una tránsula, era una araña normal. Y entonces la capturé y fue un pedo porque, bueno, ya, ahí estaba yo. Porque me dan un mes miedillo, pues, pero, pues, lo dicen, ¿no? Y entonces la iba a tirar por la ventana y en cuanto la tiré, un aire sopló hacia adentro y yo. ¡Ah! 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 Y así te diré y yo, no, grité y es un pinche pancho. Y me estaban viendo y dijeron, güey, seguro la araña se está cagando risa de tus pendejados. Totalmente, güey. Seguramente. ¿Y la araña qué pasó? Ya no sé, no la volví a encontrar. No sé si sí la tiré o no, o la maté. Ahora vive dentro de ti. Ahora sí, o me la tragué, no sé. La lavadora, está en la lavadora. Tú me comenzó el resto de la noche. ¿Sabes qué se pasa? ¿Se quedó aquí? Te psicoseas tanto que te da acá. Sí, ¿saben como cuando acampas y así? Que son como un insectito y luego empiezas a ver uno y ves un chingo. Que te quedas viendo así al pasto y dices, no, no, mami, no, ¿qué? 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 Pero tuvimos mil quinientos. Ah, no, tú tienes menos. No, yo tuve mil cuatrocientos. Tengo mil quinientos. Y para ser la primera vez que juegas Basta, lo hiciste muy bien, ¿eh, monstruo? ¡Eh! Y ahora sí, ya llegamos a la parte favorita de todo Manguescucha, que es el chisme de gente que sí conozco. O sea, tú. Ah, bueno. Cuéntanos un chisme, este. No venía preparado, entonces, algo que me pasó recientemente. Ajá. Ah, me los voy a contar. Mi santa madre. Ajá. Se la llevaron al MP. No, mami, ¿eh? ¿Cómo? Uy, es rebelde. Mi mamá es todo lo que me ha prohibido hacer. No sé con qué huevos. Porque sabe por experiencia. Yo ando. Ahorita ya no tengo moto, pero andaba mucho en motocicleta y me decía, ay, cuídate, siempre ponte casco y no sé qué. Se compró una cuatrimoto la señora. Se fue a vivir a Hidalgo al campo andando en una cuatrimoto. Cuatrimoto. Ah, guau. Ajá, sin casco. Obviamente sin cabro. Ya no hay automovilistas que la ponen. Sí, nada. Entonces está. Y resulta que apenas le, no sé qué, este, bueno, en su empresa, le regalaron boletos para ir a la América, a ver a la América jugar en el estadio. Y a mi mamá no le gusta el fútbol y, pero en lugar de decir, no, muchas gracias por el regalo, se le dijo, no, muchas gracias. Y dijo, ah, sí. Y se le ocurrió ir a revender los boletos. No mames. ¿Al estadio? Al estadio. En su cuatrimoto. Eh, espero que no haya. Esperemos que hubiera sido increíble. Creo que se iba en su camioneta, pero hubiera sido increíble en su cuatrimoto. Ok. ¿Por qué es chaca, mi mamá? Wow. Y ahí está tu mamá, se cobran, se van, se te sobran, te faltan, te faltan. Se iba, llevaba boletos de la América, los estaba revendiendo. No mames. Y que me la apañan. No mames. La apañan y la suben a un pesero, uno de esos, este, autobuses del policía. No mames. Junto con otras diecisiete, diecisiete personas que estaban revendiendo. No mames. Ey, y tu mamá, ¿y en cuánto lo estaba revendiendo? Yo lo estaba dando bien baratos, chingada. Sí, aparte, es mala para el negocio. No mames. ¿Y cómo te enteraste? ¿Tú te enteraste cuando salió o cuando? Me enteré ya cuando salió. Ah. Y ni siquiera cuando salió, como a los tres días, me dijo, ah, sí, apenas el fin de semana estuve en el MP. No mames. ¿No te había dicho? Pero dice que se la pasó a toda madre, que en el camión tenían un desmadre, que se pararon a como a un Oxxo, o sea, que iban arrestados. Todos los arrestados en un autobús de la policía dijeron, déjenos de hacer parada en un Oxxo. No mames. En serio, güey. Y el güey dijo, ah, sí, no hay pedo, me compran una coca y se bajaron y compraron cocas y papitas y la chingada y traían una pinche pescota. Bueno, le revendieron los boletos al del Oxxo, imagínense. Dijeron, güey, aquí están en la esteca, ¿eh? Así, así, vete, caemos veinticinco boletos. De que se los quede medio, o sea, que se los quede. Claro. Y este, sí, ni siquiera, o sea, no fue ni para pedir ayuda, dice que traían una fiesta y que se llevaron al MP y que ahí tenían más desmadre, que porque resulta que en el MP también te venden cosas, ¿no? Que su refresquita. Ah, también tiene su tienda. Tiene su tiendita ahí. Ah, mira. Y que a las seis de la mañana llegó un abogado y dijo, ah, órale, pues paguen todos esta fianza, fírmenle aquí y ya váyanse. Oiga, pero no vendimos los boletos, ¿con qué la pagamos? ¿Con qué vamos a pagar? ¿Cuánto pagó de fianza, no sabes? No, me dijo. Ay, es que te estás fracando como chismoso. A ver, ¿tú has hecho una carrera? Yo era el más chismoso, pero les voy a confesar, la verdad nunca lo busqué, siempre llegaba a mí. ¿No es que la gente llega y te cuenta cosas? Sí, y ahorita que ya ha estado como desconectado del mundo, como que me enclaustré, me enclaustré gente. Ya no me hacía el chisme de reventa, pero chismes incompletos porque no sabemos cuánto le costó a la fianza. Creo que ochocientos pesos, ¿eh? Ah, está bueno, ¿no? Esa era para la party que se puso. Estuvo bien, creo. O sea, de no traer amigas a regresar con un chingo de amigos. Sí, sí, sí. O sea, sí gastó ochocientos en eso y doscientos en el Oxxo. Ajá. O sea, sí pensaba ganar mil y no gastar mil, pero bueno. Pero, ey. ¿A qué experiencia? Exacto. Unita experiencia, ¿eh? Se quedó con amigues, este, vino acá a la ciudad a darse un paseo. Sí, sí. Y le dio la solución a su hijo para contar un chisme. Sí, yo. Ahora digo, ¿por qué? ¿Por qué me prohibió tantas cosas que coman? ¿Por qué? ¡Guau! ¿Por qué sí es más desmadrosa que yo? Pues es que así pasa, así pasa. Oye, Mosco, muchas gracias por venir. Yo lo hacía en el centro nada más. Por venir. Muchas gracias por venir a jugar con nosotras, Mosco. No, gracias a ustedes por invitarme. Por regalarnos tu primera vez en el Vasta. Es la primera vez en el Vasta. Ahora ya eres desviana. Me trataron muy bien. A ver, ¿qué haces con el superpoder? Ajá, me dieron mi papelito. Incluso cuando vimos que estaba empezando mal, volvimos a empezar. Ajá, cuando descubrimos que no hay insectos con H. Ni con J al pan, ni con J así. Pero, oigan, muchas gracias a ustedes también por ver este contenido. Ya saben, el 10 de octubre nos vemos en La Maraca, el show de Radio Manguito Chupado. Y así, ¿algo más que decir, Antuila? No, nada, comenten, compartan para que el algoritmo nos recomiende. Y eso es todo. Bye. Bye.